A las patas de mi yegua Puse tan infortuna Tenía una estrella en la frente Que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas Su color vaya a ser bruna El contrario era el torbío De la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño Este señor se apostaba No vio y yegua bruta Dinero era el que le llevará Dos córrales de novios Fue lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas Y hay algo más que agregarle Y al final puse mi rancho Suma muy considerable Y échale Música 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 Música